A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Muy buenas tardes. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 12.330 César Berbesi Durán, 29.356 Productor Nacional Independiente Controles y Musicalización Sara Sarita Varela. Y me acompaña la licenciada. Su servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos por estar en esta hora de la Divina Misericordia. Misericordia en la que se derrama la misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, en que imploramos la misericordia de nuestro Señor. Para que así se derrame en nuestro país Venezuela, en cada uno de nuestros hogares, en tu familia, en mi familia y en todos aquellos que están en esta hora oyéndonos también por la www.radionatividad.com Amén. 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 Bien, buenas tardes. Vamos a interactuar, a profundizar esta coronilla en tiempos de ambiente para que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre todos nosotros y tenga misericordia de nosotros que somos pecadores. Por eso he acá el tiempo de adviento para, y muy propicio a la ocasión para pedirle al Señor que por favor nos convierta en mujeres mejores, en hombres super mejores. Vamos a cantar en casa, acompáñame con la coronilla cantada, por favor. Son las tres de la tarde, es la gran hora de amor, son las tres de la tarde, mi divino redentor, de los cielos desciende. Tu perdón y tu gloria son las tres de la tarde, oh divina misericordia, son las tres de la tarde, oh divina misericordia, oh Jesús yo te amo. Te contemplo en la cruz, de tu corazón brota, tu infinita compasión, dulce amor de mi vida. En ti está la victoria, en ti está la victoria, son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Coloque su intención, sí, allí en su corazón y nos pueden llamar, sí, tenemos llamada al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en esta coronilla. Pedimos perdón al Señor, toda oración debe iniciar con un perdón, contrito, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pedimos perdón diciendo, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En casa, iniciamos la coronilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Buenas tardes. Usted, por favor, continúe con el credo. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creado del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació y apareció de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a la infierna, tres días, se subió entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso, creo de que allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eternamente. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Con la señora Amparo de Toiquito, parte alta, sector La Vaquera. Amparo Durán, gracias Amparito, muchísimas gracias de Toiquito. Una bendición muy especial a ese sector de Toiquito, Dios le bendiga, señor Amparo. Gracias. Amparito, preparada para cantar la ejaculatoria, vaya colocando a medida que vayamos desencranando, en este caso, pasando las cuentas de la coronilla, la primera escena. Recuerden que vamos a hacerlo cantado, y quien canta, ora dos veces, lo dijo San Agustín. Agulatoria. Padre Eterno, Padre Eterno, yo sufro el fuego, encierto, la sangre, el alma y la vida, de tu alma y mi tierra, Jesucristo, nuestro Señor. Y lo del mundo entero, y lo del mundo entero, Usted, por favor, por su dolorosa pasión, y nosotros, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Usted, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Usted, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Usted, por su dolorosa pasión, Usted, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Usted, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Usted, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Usted, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero, Usted, amén, Por sangre y agua, que dotaron del santísimo, corazón de Jesús, como una fuente, como una fuente inagotable, del divino corazón de Jesús, en vos confío, en vos confío, y en vos confío. Amén. Muchísimas gracias, Amparito. Gracias. Gracias. Bueno, esperamos que así como Amparo, nos ha llamado también usted, papá, mamá, joven, niño, nos pueden llamar al 0276-343-1662. 343-1662. Para que se unan con nosotros, en esta segunda decena, de la coronilla de la Divina Misericordia. Muy buenas tardes, ¿con quién? Tenemos el inmenso honor, de interactuar, en esta segunda decena. Feliz bendecida tarde, Maribel Escalante. Gracias, señora Maribel. ¿De dónde nos llama, señora Maribel? De aquí, de mi trabajo, de la ortiza. De la ortiza. Ay, qué bien, qué bien. De la mobilería. Una bendición muy especial, a ese, su trabajo allí. Ah, ¿se gritó? Amén, amén. La ortiza. ¿Aquí está en Cristóbal? Sí, es por vía... Queda como cinco minutos, y aquí mismo está en Cristóbal. Está bien, mi niña. ¿Preparada para la ejaculatoria, Maribel? Sí. Muy bien, mi niña. Padre, mi niña. Padre eterno. Padre eterno. Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Usted, por favor, por su... Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Muchísimas gracias mi niña. Gracias. Bueno, continúe allí en oración de intercesión por todas las necesidades de quienes nos llaman y de quienes nos escuchan. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén. Bueno, igualmente como la señora Maribel, la señora Amparo, esperamos su llamada al 0276-343-1662 para que se una con nosotros en esta tercera decena de la coronilla de la divina misericordia. En la medida en que vayamos cantándole al Señor a través de esta plegaria, usted va colocando su intención allí. Lo va pensando, lo va colocando y el Señor oye, escucha su intención que está ahí muy dentro de su corazón. Y jamás perdamos ese horizonte, esas promesas que nuestro Señor le dijo a Santa Elena Faustina Cobalchi, Cobalchi, cada vez tres de la tarde, en cualquier tiempo, y más aún en este tiempo del viento, recurriésemos a él tres de la tarde recordando y o por aquellos momentos en los cuales el Señor padeció por todos nosotros. Y hacemos un recorrido desde su nacimiento, ¿verdad? su parte social, su vida social, en el bautismo, y llegamos hasta este momento como lo es, tres de la tarde, pidiendo al Señor misericordia por todos nosotros pecadores. a ver quién se anima a acompañarnos. Quién se anima en esta tercera decena de la coronilla, 343-1662. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. ¿De dónde nos llaman? ¿Su nombre? De cerca de la Católica. ¿Con quién tenemos? Barrio San Carlos. Aminta de González. Ay, señora. Señora Aminta, gracias, señora Aminta. Gusto en oírla. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga a ustedes por todas las misiones que hacen. Que Dios les permita siempre mucha salud y mucha prosperidad. Amén, gracias, señora Aminta. Bueno, Aminta tiene buena voz para cantar. Sí. Vamos a colocar en alto este sector de Barrio Obrero. Muy bien. ¿Preparada, hermanita Aminta? Sí, señor. Muy bien. Ayúdenme mucho para que yo salga bien. Claro que sí. Todo va a salir bien. Aminta tiene buena voz. Por eso, no se preocupen si su voz, sus cuerdas vocales no están a la altura de la partitura musical. Ustedes lo van a hacer de corazón. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Muy bien. Usted, por favor, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero. Dios le bendiga, Dios le bendiga, señora Minta. Gracias. Gracias por sus oraciones. Y al Señor, el besito también. Amén, amén. Gracias, señora Minta. Amén. Dios le bendiga. Qué linda. Bien, continuamos con la coronilla de la divina misericordia. Implorando misericordia a nuestro Señor Jesucristo por toda nuestra familia. Por su familia. Allí, papá, mamá, que está en silencio, coloque su intención. Que el Señor oye esa petición muy dentro ahí de su corazón. Y recuerden, mis estimados y estimados, si en casa, como en nuestra casa, hay situaciones en que nadie participa en la oración o en el rezo por una sola persona, por esa dama, o por ese caballero que en esa familia, en ese núcleo, esté rezando conectado, recuerden, hasta diez generaciones se pueden salvar por esa sola persona, por ese ángel que está rogando, que está implorando por esa familia en nuestra comunidad. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanito, bendecida del Señor. Bendicida del Señor. lo felicito por esta emisora, que es muy linda, esto nos viene mucha paz, mucha consuelve, mucha alegría. Pero quiero dar un pequeño mensaje, hermanito. Sí, permítame, por favor, mi niña, con quien tenemos el inmenso honor, por favor. María, María, María aquí de Palo Gordo, Gallardino. María, ¿qué, mi niña? Señora María, María Sánchez. Su apellido, por favor. Sánchez. Sánchez. Sí. Ajá. Dino, mi niña. Los felicito por la emisora, los felicito por la emisora, eso nos da mucha fortaleza, mucha alegría para las personas que nos encontramos en momentos de tristeza, en olor. Señora María, acérquese más a la bocina, perdón. Un poquito más, por favor. porque no le oímos muy bien. Ajá. Acérquese más. para felicitarlo por la emisora, porque eso nos da mucha fortaleza y mucha alegría en medio de las pruebas. Amén. Amén. Gracias, Marita. Y nosotros estamos concatenando con ustedes. Estamos en la misma cadena, porque las situaciones que tenemos nosotros en casa, ustedes las tienen nosotros también. Y qué es lo que hacemos a través de esta programación de todos los programas que presenta Radio Natividad, es el de ayudarnos los unos a los otros. La batalla es esta. La batalla es espiritual. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por ayudarnos, por apoyarnos, porque nosotros nos apoyamos con ustedes y ustedes con nosotros. María, está en línea, Por favor. ¿Se nos ve? Muy bien. Estamos en la cuarta decena. Cuarta decena. La ejaculatoria cantada, Marita, si la sabe, por favor. Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco por su... ¿Cantado o rezado? Cantado o rezado. Cantado, cantadito. Cantado, mi niña, sí. Cantadito. Por su... Por su olorosa pasión. Muy bien. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno. Padre eterno. Gracias, Mariguita. Gracias, Mariguita. Gracias, Mariguita. Gracias, Mariguita. Gracias, Mariguita. Continuamos con esta coronilla en la quinta decena de la divina misericordia. 0276-343-1662 para que se unan con nosotros como familia implorando a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Que su divina misericordia se derrame en cada uno de nosotros, en nuestras familias. que el Espíritu Santo siempre nos guíe, nos dé la sabiduría para seguir adelante. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Bien, 0276-343-1662. Esperamos que se unan con nosotros en esta quinta decena de la divina misericordia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Ana Martínez. Ana Martínez, ¿de qué parte nos llama? De Ribera del Torbe. Ay, qué bien. Tenemos tiempo así. Un fiel oyente nos ha. Sí, qué bien. Es que sí tenemos sintonía allí en Ribera del Torbe. Una bendición muy especial, señora Ana, por su parte. Un fiel para la salud de mi tía, Miriam, que está bastante malita, y por Mónica Rodríguez, que está batallando con su vida en Cúcuta. Amén, Miriam. Se le dedico mucho a mi Dios. Amén. Con mucho cariño, con todo el afecto, con toda la convicción del caso. Yo, Anita. Amén, amén. Y con respecto a los malitos, no, enfermita, ¿bien? Sí, enfermitita. Malitos somos todos. Todos somos malitos. Sí, señor. Estamos para corregirnos, para ayudarnos. Bien, mi niña. Bien, ¿preparada para la Cajacolatoria, Anita? Sí, señor. Muy bien, mi niña. Padre eterno. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esta acción de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Muy bien, usted, por favor. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de misericordia y del mundo entero. por su dolorosa pasión, 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 en misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén Muy bien, Anita Oh sangre y agua Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros en vos confío Amén, amén, amén Gracias, señora Ana Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. En casa, cántala conmigo. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Con el rocio de hisopo, mis culpas tú podrás lavar. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Los sacrificios que te ofrezco, tú no lo puedes aceptar. Por eso yo en el futuro, mi corazón, mi corazón, te inmolaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Mi corazón, Señor, mi corazón, Señor, renueva, pues solo tú das salvación. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón, te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, de la salvación de la alma mía. Amén. El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Que el alma que dude lea estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brota toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja el mundo en la persona del Verbo encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Santa Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del santo bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente en la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestras vidas, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles e incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, pérdida ya toda esperanza, en ti confío. Oh Dios eterno, que en la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. 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 tu misericordia, Dios compasivo, ya que sólo tú eres bondad. Aunque mi miseria es grande, mis ofensas muchas, confío en tu misericordia, porque eres el Dios de la misericordia y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído ni el cielo ni la tierra. Recuerdan que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada. Oh Dios de piedad, sólo tú puedes justificarme y jamás me rechazarás cuando yo, arrepentida, me acerque a tu corazón misericordioso, del cual nadie ha sido rechazado jamás, aunque haya sido el pecador más grande. Antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada. Que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada. Jesús, amigo del corazón solitario, tú eres mi puerto, tú eres mi paz, tú eres mi única salvación, tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de duda, tú eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida, tú eres todo para el alma solitario. Tú que comprendes al alma aunque ella permanezca callada, tú conoces nuestras debilidades y como un buen médico consuelas y cura, ahorrándonos sufrimientos como un buen experto. Oh Jesús, Dios eterno, te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti. Oh Dios, que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Mi alma es todo un himno de adoración a tu divina misericordia. Amén. 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 Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestra por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de mal estoy ofendido y tu justo precepto quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera. Pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. 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 Dios les bendiga. Dulce madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, bendícenos tú, María, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Amén. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. No olvidemos a poner en práctica las horas de que semana y jueves de once de la noche, tres de la mañana y esta noche camino a Belén. Si los invitamos para esta noche el programa tercer martes, cuarto martes de camino a Belén. Así es que no se les olvide, después de la Santa Eucaristía, viene el programa Camino a Belén. Bien, que presentamos a todos ustedes, César Verbes y Durán, Contrales y Musicalización Cristian Gil. Me acompañó la profesora. Su servidora, Eva Cuberos. seguimos sirviendo al único, al todopoderoso, al Dios de Israel. Y en este tiempo de Adviento estamos con el programa Camino a Belén. Siga en sintonía de Radio Natividad. Queremos saludar y enviarles bendiciones y ustedes también envíanos bendiciones a quienes están conectados con nosotros en la zona norte, noventa y cinco punto siete, acá en la zona metropolitana, ciento uno punto siete, y en la queridísima perla del norte Cúcuta también llega la señal, a través de ciento uno punto siete, y nos están observando por la doble B, doble B, doble B, triple W, Radio Natividad TV punto com. Muchísimas gracias, estimados y estimadas, manténgase con Radio Natividad, la mejor emisora del mundo porque es la voz de Dios Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla